Ella, ¿qué hizo? No habrá tocado la nota o algo. No tocó nada, claro. Ah, a mí no me apareció así o sí. O sí me apareció. Sí, pero bueno, vamos a ver este el final. Este es el final bueno, según. A ver, chicos. Ahí se van para arriba. Ahí se van para arriba en este final. En este final raro que solo aparecen algunos. Ok. Esperen, me estoy sintiendo un poquito rara. ¡Oh! ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? Sin actuar, ¿verdad? ¿Bonnie? ¡Bonnie! Te extrañé todo este tiempo, Bonnie. Ok, dice, este no es un truco. Yo sé... No, esto es un truco. Yo sé que esto no es real. Son alucinaciones. Necesito detener esto. Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza. ¿Y qué rayos hace, Clau? ¿Está bailando, acaso? ¡Está bailando! Clau, Zamoro, estás despierta. Has despertado, ¿no? No, tú estás despierta. ¡Uy! Ahí está Doggy. Morrazo no mentió. Ven, chicos. Para los decían que mentía, ahí está Sissy Doggy. O sea, tomen en su cara. Ok, no. Den like, chicos, si les está gustando. Dejen like, chicos. No olviden dejar su like. ¿Vale? No, no me está... Este... No estoy escuchando. No era real. Ahí está Sissy. Sissy ya estará muerta, entonces. Entonces... Sí, cierto. No, está infectada. Porque también Bonnie está infectada. También Doggy. Déjame sola. Estoy cansado de estos trucos. ¿Uy? ¿Qué? Están echando gases. ¿Estás segura sobre eso? ¡Oh! Ah, es el este loco. ¿Quién dijo eso? ¡El sombrero! ¡Jajaja! ¡Hoy! Esa es la verdadera... ¡Ah! ¡Mira! ¡Eso! Estaban en la imagen. Estaban en la imagen. ¿Qué es eso? Eh, chicos. Entonces no es Mr. Stitchy. Mr. Stitchy nunca ha existido en la historia. ¿O es el que maneja Mr. Stitchy? No, porque Mr. Stitchy nunca lo hemos visto. Son las predicciones. ¿Qué eres tú? Dime, ¿reconoces esto? Me parece como esos magos, ¿no? Así tú. ¿Qué es esa cosa? Es donde estaba lo de Memory, ¿no? No, es la escuela. Es la escuela. Yeah. School. Ajá. Ajá, las alcantarillas. Ajá. Es que fumó Minitun. Ajá. Este... Estamos en tus... Nosotros estamos en tus memorias, Clau. O sea, nosotros. Ajá. Ajá. O sea, que ahora sí está Stitch, a lo mejor. No es la primera vez que hemos estado aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El jugador estaba antes con Mr. Stitch o algo así? Ajá. ¿En la planta? ¿Tú hiciste eso? ¿Por qué? ¡Ah, en la planta! Las alucinaciones esas que aparecían en los mapas. ¡Oh! Las alucinaciones, chicos. ¿Se acuerdan cuando escapamos de la planta? Que aparecían los mapas de los anteriores capítulos y nadie entendía por qué. Si estaba alucinando o no. O sea, él hizo eso, ese personaje. El cara de plátano. ¡Tiene cara de plátano! Como de un espantapájaro. Se parece mucho al de Batman. Las memorias, las alucinaciones, los susurros. ¡Oh! Verás, he estado fascinado, ¿ok? O me has estado fascinado por ti. Desde hace cierto tiempo, eres única, Klaus Zamoro. ¡Oh! Entonces yo no soy único y por eso no apareció. ¡Ja, ja! ¿Me llamas única? ¿Te has visto tú mismo? O aquí como especial diferente. ¿Te has visto tú mismo? Además, aparte de eso, yo solo soy una persona ordinaria. En este mundo, este, revuelto, en desorden. O en este mundo desordenado. Eso se convirtió en novela, ¿no? ¡Qué dramática! ¡Sí! ¡Oh! ¡Incorrecto! Tú eres extraordinaria, ¿ok? Y no eres como otros. Se suponía que estabas infectado, que te infectarías. En la casa de Piggy, cuando fue atacado, así comienza el capítulo. La atacan y de repente aparece en la casa. Ajá. O sea, es único. Se suponía que debió haber sido afectado, pero no. O sea, eso explica por qué es cuando te ataca, no pasó nada. Es the one, el elegido. Eso explica por qué no moríamos. Pero tú no, tú no, tú no estás vivo. Tú, tú eres. Así que, ¿qué es lo que quieres de mí? Estamos dejando la IG. ¿Qué no lo ves? ¿Qué no lo ves? Tu inmunidad a la infección. Tienes mucho potencial para hacer cosas más allá de tu entendimiento. ¿Inmune? O sea, es especial el jugador. Tiene algo que los demás no tienen. ¡Soy la cura! ¡Clau es la cura! Yo puedo ayudarte a ver a tus amigos otra vez. Ay, no. Va a ser el mismo trato que le hizo a Pony, seguro. Ajá. Es lo que dice Pony. No. No confío en ti. Por todo lo que yo sé, tú solamente estás en mi cabeza. Oh. Está volviendo loca. ¿Estás rechazando mi oferta? Oh, 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 oh. Está loco ese, ¿eh? Lo que yo quiero transformar en ese. No voy a caer por ninguno de los trucos que tengas debajo de tu manga. El jugador es la cura. ¿Cómo quiere, Minitum, que leamos eso tan rápido? Que así sea. Siempre, ah, siempre son los necios, ah, siempre son necios al principio. Entonces, cuando ellos ya no tienen nada más, ¿ok? O nadie más. Ellos regresan. Y regresan conmigo. Oh. Ay, 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 ay. Eso está potente, ¿eh? Rupostinsky. Bueno. Tengo solamente una cosa, ¿ok? Para dejarte. ¿Con qué dejarte? Mantente alejada de mis negocios. Si tú continúas siguiéndome, siguiendo el camino actual, vivirás para lamentarte. Ay. Uy, ya le amenazó. Me amenazó. Leave me alone. Esa es solo. Ay, casi le pega a Pony. Acabas de montar todo mi show, Klaus Amoro. Si encontramos una cámara, tienes que volver a hacer eso. Ah, estaba haciendo todo de seguro ahí. En la frente de ellos. Déjame adivinar. ¿Lo has visto a él también? ¿No es así? Pony lo conoce entonces también. ¿Quién es él? Le pegué hasta Pony. No lo sé. Todo lo que sé que ha estado haciendo un desorden en mi cabeza. Desde que mi mente se puso débil, ¿ok? Y ese sentido de la moda que tiene es tan extraño. Así como él. O lo insultó a su traje. Su traje está bueno, ¿no? Juzgando por cómo él ha estado ahorita y más directamente con nosotros, yo pienso que es seguro decir que a él no le gusta lo que estamos haciendo. No quiere que acabemos con él, ¿no? ¿Cómo lo conociste? ¿Sí se escucha la traducción o no? ¿Eh? ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ok. Después de que yo hice ciertas cosas en la TCP, mi mente se llenó de culpa, ¿ok? Él usó eso como una oportunidad para entrar en mi cabeza. O sea, que empezó a sentirse por algunas cosas malas que hizo Pony. Este, empezó a tener problemas mentales. Y por esa cosa entró, ¿no? O sea, estuvo. Me ofreció la habilidad de ver a mi familia otra vez. Así es como él intenta controlarme y usarme para sus propios motivos. Con sus, este, trucos. Quick bribes. ¿Qué será eso? Yo creo que sí. Sí. Con sus trucos. Sí. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos, chicos. Hablando de tu familia, ¿ya le dijiste a Klaus Amoro? Lo que les hiciste hoy, ¿no? ¿Les has hecho? Oh, Pony el Sus. No. No, no es tiempo, Willow. Necesitamos encontrar esa cura. Ellos merecen saber la verdad, Pony. Si tú no les dices a ellos, si tú no les dices a ellos, yo lo haré. ¡Hoy! Yo misma lo haré. Esto está potente. Tú me dijiste que lo hiciera, Willow. ¿Qué? Yo no quería hacerlo. ¿Matarlos? No. No creo. No creo. Ey, 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 vamos a calmarnos todos. Estamos tan cerca de encontrar por lo que vinimos, de encontrar lo que, por lo que, por aquello por lo que vinimos. Muy bien, mi mediadora. I will stay behind. Ajá. Yo me quedaré atrás y proteger a los niños. Ese es mi deber. Niño. Ah. No, el niño. Ay. No es justo. He estado en... ¿Cómo se llama? En jornadas, ¿no? En... Bueno, he estado en aventuras más locas que estas, ¿ok? Yo voy a ir. Es lo que mi familia hubiera querido. Ay, no. Pobre George, ¿eh? Es de los que me ha sufrido. Lleva manzanas, George. Ay, también, pobre Susy, sí. Nosotras también. Nuestra hermana mayor está contando con nosotros. No vamos a dejar que un robot tierno nos detenga ahora. ¿Robot tierno esa cosa? Nosotros los queremos a ustedes tres a salvo. No podemos garantizarles eso allá afuera. No, George se va. ¿Cómo? Ah, sí. Vamos, Mimi. Sí, Ansu, sí. Nos llevaron de una celda. Ajá. Cuando estaban encerrados, sí. Nos llevaron a través de las alcantarillas, el sistema de alcantarillas, el peligroso sistema de alcantarillas. Ni siquiera sé cómo hubiéramos podido hacer eso. Pues sí, están poderosas. Están OP. Así que tú. Así que ustedes son las tontas. Así que usted va a ser responsable. Ustedes fueron responsables. Ajá. Así que ustedes fueron responsables de eso. Admito que estoy impresionada. Esas sí, Susy, están amadísimas, ¿eh? No olviden a George. Oh, sí, el rudo George. Ajá. No olviden a George. Él sobrevivió a la infección por su cuenta en la ciudad solo por un tiempo. Y vino, eh... Y después vino a confrontar a Mr. P. Oh, Mr. P, por favor, que regrese. Por cualquier cosa, nosotros estaremos más seguros con ellos alrededor o cerca. Ok. Nadie se separa. Well, well, well. ¿Qué fue eso? Se buggeó, ¿no? Más o menos. No me digas que no se grabó esa parte. Well, well, well. Bye, bye, Robbie. Ay, pobre Robbie. Lo dejan solo. Pero Robbie fue el más mamé. Pero, o sea, ¿no vino cómo le da un golpe Robbie al infectado? Ah, le está hablando con la radio. Hola, Mimi. ¿Me escuchas? Hay algo ahí en el Auspo de Ajeta. Ahí en el lugar es al que van. Tú vas a querer escuchar esto. Vase militar, ¿no? ¿El Auspo es la base militar? Más o menos. Seguro que tú quieres escuchar esto. Oh. Ya no lo escuchó. O tiene sentido. No, a lo mejor dejó el rayo allá, ¿no? No, no. No, creo que se lo llevó con ella. No creo que Mimi sea así. Mimi es muy asegurada. No creo. Es el dinero. Mucho dicen que dos.